La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades que se refiere a la justificación de las subvenciones acordadas por parte de las entidades locales. Con esta modificación que hemos aprobado en la mañana de hoy, la Junta anticipa a los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes y a las diputaciones provinciales la totalidad de la financiación del Acuerdo Marco de 17 de marzo de 2011 para que puedan hacer frente a sus pagos de servicios sociales. Cambiando de departamento y pasando a la Consejería de Hacienda, señalarles dos expedientes. El primero se trata de que en la mañana de hoy hemos aprobado canalizar las consultas sobre vivienda, tributos y mujer a través del teléfono de información administrativa 012. Con ello se garantiza un mejor servicio a los ciudadanos que pasan a tener un único número como referencia a la hora de resolver sus dudas en estas tres materias y al mismo tiempo se consigue un ahorro que estimamos en 1,5 millones de euros, en un millón y medio de euros en el año 2012 anualmente. Esto se enmarca en el plan de racionalización del gasto corriente que aprobamos el 29 de diciembre y que, como recuerdan, lo presentó el presidente Herrera y establecíamos la obligación en aquel plan de racionalización de integrar en el 012 todos los teléfonos de atención al público del Gobierno de Castilla y León. El segundo expediente de la Consejería de Hacienda son tres acuerdos. Hemos aprobado en la mañana de hoy tres acuerdos que regulan los servicios mínimos en la Junta de Castilla y León, en el sector del transporte y en las oficinas de farmacia con motivo de la huelga general convocada para el próximo jueves, para el próximo 29 de marzo. Con ello, el Gobierno de la Comunidad, que tiene la doble condición de empleador y autoridad gubernativa, garantiza el funcionamiento de los servicios públicos esenciales, sin menoscabo de la libertad individual y sindical. La Administración está obligada a proporcionar asistencia sanitaria y atención social a los ciudadanos, así como a garantizar la apertura de los centros docentes, el transporte público y la seguridad y la protección de las personas, los bienes y el patrimonio. Por lo tanto, en tanto que para los empleados públicos de la Junta de Castilla y León se han establecido unos servicios mínimos del 21,16% para el personal propio, porcentaje ligeramente inferior al que se estableció para la huelga general de septiembre de 2010, que fue de 22,63%. Cambiando de consejería y pasando a la Consejería de Sanidad, señalarles dos expedientes. El primero es una inversión de algo más de 380.000 euros para la plataforma de contratación y gestión de compras de la Gerencia Regional de Salud. Esta plataforma se denomina Saturno. Esta inversión va a permitir terminar a lo largo de este año, de 2012, la implantación de este sistema de mejora en cuanto a la gestión logística de pedidos en todos los centros de atención primaria y especializada del SACIL. 25.000 productos son los habituales en centros sanitarios. La puesta en marcha de Saturno en todas las áreas de salud sienta las bases o va a sentar las bases del inicio de lo que hemos denominado administración sin papeles. La implantación, saben que se hizo de forma progresiva. Yo creo que hace un año les he explicado un expediente similar. El primer lugar se está haciendo, como les decía, de forma progresiva y en dos fases. En la primera se han puesto en marcha en 17 gerencias y en esta se pone en marcha en las siguientes gerencias. En la Gerencia de Salud del Área de Ávila, Segovia, Salamanca y Zamora, en el Complejo Asistencial Universitario de Burgos, en el Hospital Clínico Universitario de Valladolid y la Gerencia de Atención Primaria de Valladolid Este. El segundo, de sanidad, es una inversión. El importe supera los 320.000 euros para la contratación de 1.390 procedimientos de rehabilitación ambulatoria relacionadas con las enfermedades del sistema nervioso, lesiones medulares, espinales o artísticas para el área de salud de León y el Bierzo. Cambiando ya de consejería y pasando a la Consejería de Agricultura y Ganadería, un expediente. Hoy hemos dado los primeros pasos, los primeros trámites para la extinción de la empresa pública APACALE. En el momento que se extinga, el ahorro que va a suponer, estimado para la comunidad, será de en torno a 300.000 euros. Ya para finalizar, dos expedientes de Cultura y Turismo. El primero es la aprobación de la concesión de un anticipo de una subvención de 675.000 euros a la Fundación Rey Afonso Enríquez, del 1.350.000 euros que se prevé destinar a lo largo de este año, es decir, el anticipo de la mitad, para financiar actuaciones del proyecto cultural Zamora Románica en ocho templos. El plan Zamora Románica de la Consejería de Cultura y Turismo cuenta con un presupuesto total de más de 5.600.000 euros y contempla la intervención en 20 edificios románicos de Zamora. Y ya el último expediente, es una subvención directa también, el importe 200.000 euros, destinado a las juntas de cofradías de Semana Santa de las localidades cuya Semana Santa tiene declaración de fiesta de interés turístico internacional, nacional o regional, para la promoción, lógicamente, de su Semana Santa de 2012. Gracias por ver el video.